Candidatos o líderes. Los que son funcionarios deben renunciar en diciembre, un año antes de la inscripción. Son muchos, por lo que es posible que necesiten de alguna consulta o encuesta. Colum de Rafael Pag. No se sabe quiénes van a ser candidatos definitivos para el 2026, pero en este espacio quiero iniciar un rondeo con quienes ya han expresado su intención de participar en una nueva jornada electoral o quienes ya empiezan a ser medidos en las distintas encuestas. Pueden leer la columna al derecho o al revés. El orden no implica que yo tenga preferencias o que esté comprometido con alguno o alguna. Empecemos. Primero la izquierda. Tienen varios candidatos. El canciller Luis Gilberto Murillo es el candidato de Colombia Humana, pero su paso por la cancillería ha hecho bajar su favorabilidad, especialmente por el manejo de los pasaportes y muchas contradicciones en el tema de Venezuela. Iván Cepeda, senador con su trabajo por la paz. María José Pizarro, también senadora. Gustavo Bolívar, que le quedó gustando después de la alcaldía el ejercicio de las candidaturas. Los embajadores Camilo Romero y Roy Barreras, Carlos Caicedo y el exalcalde Emilín Daniel Quintero, también están en la baraja. Las mujeres de la izquierda. Susana Mujamar, quien suena más para la alcaldía de Bogotá y la primera dama Verónica Alcocer. Incluiría también a Juan Fernando Cristo y Álvaro Leiva, después de visita a Maduro. Créanlo, están preparando su campaña presidencial. Los que son funcionarios deben renunciar en diciembre, un año antes de la inscripción. Son muchos, por lo que es posible que necesiten de alguna consulta o encuesta. Vamos a la derecha. El Centro Democrático no ha definido quien será su candidato o candidato. Miguel Uribe ya está calentando las redes sociales con el lanzamiento de su campaña. Recientemente, hizo una denuncia sobre la Agencia Nacional de Tierras que tuvo mucha visibilidad. Están de candidatas tres senadoras, María Fernanda Cabal, quien ya la hizo su aspiración, además de Paola Nolguín y Faloma Valencia. También derecha está Vicky Ávila, quien está haciendo medía en varias encuestas y empezó a recorrer 20 ciudades. Ya estuvo en Medellín. Hablando de la estrella, también se lanzó el agua. En esta orilla aparecen además los nombres de Enrique Gómez, Francisco Barbosa, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Si no se lanza, Germán Vargas podría ser retrasado por David Luna. Es de su mismo partido y es quien ha llevado una vocería más visible y constante de la oposición. Difícil es clasificar a Juan Guillermo Zuluaga, Elsa Noguera, Jaime Pumareo. Unos están más cerca de la derecha como Zuluaga y otros tienen que encontrar su centro. En el centro está Claudia López, que está punteando las encuestas. Sergio Pajardo, que le sigue. Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Armitage, Jota Fernández, Alejandro Gaviria. Los conservadores tendrían a Mauricio Cárdenas, José Manuel Estrepo y Juan Carlos Echeverri. Y mientras se opinen los candidatos presidenciales, hay quienes advierten que Gustavo Petro quiere lanzarse al Senado, para lo cual tendría que renunciar a la presidencia el próximo diciembre. Por ahora es esperable empezar a escuchar verdaderas propuestas. Saber de qué están hechos estos candidatos, pues lo que se requiere son nuevos liderazgos, renovados, coherentes. Enten a escoger. Hay 35 por abono, con un importante abanico de mujeres en buen abono.